Comenzaremos viendo cómo es que se transforman las coordenadas cartesianas, a coordenadas cilíndricas. Como bien sabemos, en el plano podemos encontrar punto en el espacio con un vector de posición R. Este vector, en el plano tiene componentes X, Y y Z. Ahora, para coordenadas cilíndricas, cambian, para depender ahora de un radio Rho, un ángulo teta y la coordenada Z. Para formar un cilindro, necesitamos del círulo de una tapa y de la altura, por eso el eje Z se mantiene de la misma forma. Para el círculo de la tapa, se utiliza el radio de dicho círculo Rho, y el ángulo por el cual gira en el plano X, Y. Así tenemos que las coordenadas cartesianas X, Y, Z que equivalen en coordenadas esféricas AP, Z y Z. Donde Rho es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, theta es igual al arco tangente de Y entre X. Por otra parte, debemos tener en cuenta que Nabla no es la misma en coordenadas cartesianas que en coordenadas cilíndricas. Nosotros conocemos a Nabla como las derivadas parciales de las componentes, pero en coordenadas cilíndricas, hay que tomar un factor nuevo. Nabla al cuadrado son las segundas derivadas en las componentes. Ahora en este caso, Nabla cambia en la componente del ángulo. En coordenadas cilíndricas es la derivada parcial de Rho, más la parcial de theta por un 1 entre Rho, más la parcial de Z. Y Nabla al cuadrado es la suma de cada componente al cuadrado, dándonos una cantidad escalar. Una vez teniendo esto, ya podemos utilizar la ecuación de la onda de la forma más simple, la cual está dada por Nabla al cuadrado y una función C. Sustituyéndolo antes encontrado, tenemos una expresión mucho más grande. Otra forma de ver el movimiento de una onda, es de la forma en la cual las ondas electromagnéticas se desplazan. Estas ondas tienen la siguiente forma en la cual hay una energía C dada. Para poder desacoplar esta última expresión, tenemos que proponer una solución, la cual está dada por C igual a R de Rho por phi de theta por Z de Z. Así, dividiendo la ecuación de la onda entre la propuesta de solución, tenemos una expresión más sencilla que solo depende de las derivadas parciales de cada componente. Ahora, separamos la ecuación para poder resolver en cada componente en coordenadas cilíndricas, así obtenemos tres ecuaciones diferentes. La primera es la que depende del radio Rho, en la cual C igual se distribuye entre los componentes. La segunda depende del ángulo theta. La tercera depende de la componente Z. Las ondas electromagnéticas es el más apropiado para el estudio de onda cilíndrica ya que se utiliza para modos de vibración de membranas circulares delgadas, modos transversales electromagnéticos en guías ópticas, solo por mencionar algunas aplicaciones. La representación apropiada de los sistemas de coordenadas, y en el caso particular del sistema de coordenadas cilíndricos circulares, permiten comprender claramente la forma en que las soluciones fundamentales se relacionan con los frentes de Honda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!